Ayer presentamos ya la convocatoria, que es lo que le corresponde al Comité Ejecutivo Nacional para nuestro propio próximo periodo electivo. ¿Cuál sería la forma en la que tú ves debería, Morena, renovar su dirigencia, el método? Mira, primero te diría que no nos han entregado el padrón, que el padrón no solo está secuestrado, sino que penosamente lo han embarazado. Porque lo cerramos con un millón casi ochocientos mil y ahora quieren que les validemos tres millones cien y yo no puedo permitir ninguna ilegalidad dentro de Morena, a ningún precio. Ahora, como no tenemos un padrón confiable, no tenemos ni padrón, digo la verdad, porque no le han querido entregar el padrón ni a nuestro secretario de organización, que es Leónel Godoy. Que de acuerdo a lo que plantea el INE, tenemos hasta finales del año para la reafiliación de Morena. Y vamos a hacer una reafiliación de acuerdo a todos los puntos que plantea el INE, con su propia metodología, con su propio... Además, todos los partidos hemos acordado hacer lo mismo. Que voten todos los militantes de Morena, eso sería, digamos, lo óptimo en una contienda interna para renovar la dirigencia, en donde estaría tu nombre, ¿no? Tú aspiras a participar y a encabezar Morena durante los próximos... que son cuatro años, ¿verdad, Jacob? No, son tres años. Tres años, tres años. Esto fue un caso extraordinario por el triunfo contundente que tuvo Morena gracias a la candidatura del presidente López Obrador y... Pero serán tres años. ¿Qué está tu nombre? Está el de Mario Elgado, está el de Berta Luján y por ahí estaría el de Alejandro Rojas también. Cuatro hasta ahora que han levantado la mano, cuatro personas que quieren encabezar, dirigir Morena. Así es, pero vale la pena aclarar una cosa. Bueno, primero, ¿cómo es el procedimiento dentro de Morena? Hay 300 distritos electorales a nivel federales, a nivel nacional, obviamente federales, y lo que hacemos nosotros son asambleas distritales. En las asambleas distritales solo pueden votar los militantes del distrito que estén registrados dentro de ese distrito. Y en esas asambleas se tienen que elegir cinco hombres y cinco mujeres. Entonces, todos los que quieran participar, todos se pueden registrar, todos, siempre que sean militantes, Morena, y que vivan en esa demarcación. Y luego, los más votados van a ser los que queden, las cinco mujeres más votadas, los cinco hombres más votados, y ellos se van a volver, o ellos se vuelven nuestros congresistas nacionales. Y son también, a su vez, todos los que forman parte de los estados, los que van a definir quién es el comité ejecutivo estatal. Que cada comité ejecutivo estatal será votado por los consejeros que queden en las asambleas distritales. Y luego, ya al final de todo, llegamos el 20 de noviembre a la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional tienen posibilidad de votar los tres mil congresistas. Pero solamente pueden votar los congresistas, consejeros electos en las asambleas distritales, y que son, y hayan comprobado que son miembros de Morena. Ah, bien. Interesante. Así elegirían en noviembre. Todo esto, el 20 de noviembre, Jacob. En la última elección, que es la nacional, es la del 20 de noviembre. Las anteriores son las estatales, y las anteriores son las distritales. Muchas gracias. Gracias.